Prometo que yo nunca voy a hacerte mal Nunca te voy a hacer llorar Baby, deja, deja Déjate querer Baby, deja, deja Prometo que yo nunca voy a hacerte mal Nunca te voy a hacer llorar Baby, deja Baila sin parar La música nos lleva En este ritmo Tropical Fiesta sin frenos No podemos Parar No lo pienses Vente conmigo Vente conmigo Prometo que yo nunca voy a hacerte mal Nunca te 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 voy a hacer llorar Baby, deja Baby, deja Baby, déjate querer Un poco Te prometo que yo no voy a hacer como al otro Días Nunca voy a hacerte mal Nunca te voy a enseñar Baby, tía